Aquí está la información en Noticias Telecosta El Consejo de Cartagena, en aras al cumplimiento de sus actividades reglamentarias para el control político y de gestión, eligió y conformó las comisiones permanentes de trabajo de cara al Plan de Desarrollo Distrital y los componentes presupuestales y administrativos. Seis concejales conforman la Comisión Primera o del Plan y de Bienes, entre ellos Lewis Montero de Opción Ciudadana, César Pion del Partido de la U, Antonio Salinguerra del Partido Cambio Radical, Edgar Mendoza Saleme del Partido Conservador, Ronald Fortis de Cartagena Confirma y David Dager del Partido Liberal. Esta comisión tendrá a su cargo todas las gestiones relacionadas a la revisión del Plan de Desarrollo y la Vigilancia. De otro lado, la Comisión Segunda o de Presupuestos y Asuntos Fiscales quedó conformada por siete concejales, entre ellos Américo Mendoza, Tumina Torres, Vicente Blele, Javier Curi, David Caballero, Zahid Adechine y Angélica Odec. Dentro de las funciones de esta comisión están dictar las normas orgánicas del presupuesto de rentas y gastos, el cual deberá corresponder al Plan de Desarrollo Distrital y todo lo que tiene que ver con impuestos, tasas, contribuciones, gravamenes, deducciones, exenciones y redistribución, por programas e incremento de tales gravamenes. Seis concejales más conformaron la Comisión Tercera o de Asunto Administrativo y Generales, entre ellos. Los concejales Jorge Husecho Correa y Rafael Mesa, William Pérez, Carlos Barrio y Luis Casiani, además de Erich Piña del Partido Liberal. Esta comisión se encarga de aspectos como educación, cultura, recreación, salud, seguridad, bienestar social, vivienda, transporte y tránsito, bienestar laboral, servicio público, recreación de deporte, derechos humanos, entre otros. Aquí está la información en Noticias Telecosta.